Hola, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Ame Mayen, espero que estén muy bien y con ganas de otra recomendación literaria, porque hoy les traigo una que ya me moría de ganas de compartir. Se trata del libro Aquí no es Miami de Fernanda Melchor, una escritora mexicana que yo ansío continuar leyendo, que espero tenga una gran carrera por delante porque es maravillosa. Su uso del lenguaje es magistral, de verdad combina de una forma increíble lo objetivo que debe ser el lenguaje periodístico con los modismos, con las expresiones, los refranes, la forma en que de verdad lo hablamos en la vida cotidiana los mexicanos y los veracruzanos. Yo soy de Veracruz, nací en Jalapa, viví ahí 18 años y de verdad lo que más me emociona de este libro es que por primera vez en mi vida pude leer mi contexto, jamás me había pasado que tomara un libro y pudiera leer a mi gente, pudiera leer los lugares que yo conozco, las formas de hablar, de verdad parecía que podía escuchar a los que relataban estas historias. Fue una experiencia tan maravillosa que de verdad si son de México, si son de Veracruz, se los recomiendo muchísimo. Este libro debería de estar en todas las secundarias y preparatorias de México, todo el tiempo como lector y como consumidor en general de cualquier tipo de entretenimiento, ves estas situaciones tan ajenas a ti, en otros lugares, con personas distintas, que aunque tratan de ser universales, son algo alejado de ti, alejado de tu realidad, de cómo creciste, de cómo te criaste, de cómo te expresas y tomar un libro que se siente tan cercano a ti es maravilloso y obviamente como les digo también tiene mucho que ver con la narrativa de la autora Fernanda Melchor, usa todas las palabras a su favor para agregarle emoción y peso a todos los relatos que comparte, de hecho al principio del libro ya misma aclara un poco el uso que hace del lenguaje, cómo no le tiene miedo a la subjetividad, cómo los mexicanos le damos mucho valor al relato hablado, sobre todo los veracruzanos. Híjole, es que de verdad se me pone la piel chinita, porque con este libro pude darme cuenta de muchas cosas que son parte de nuestra cultura, que es un folclor. Por ejemplo, hay un relato de La Casa del Estero, que es de miedos, es un relato de terror verdadero. Estaba súper espantada, pero no podía dejar de leerlo y se me hizo bien chistoso, porque una vez que ya lo tienes por escrita te das cuenta de que es muy de los veracruzanos y muy también de los mexicanos creer esto de las posesiones o de las limpias, de los chamanes. Es parte de nuestra cultura y a veces nos olvidamos de esos pequeños detalles que no suceden en otros países, en otros contextos y que es muy, muy nuestro. Y es bien bonito verlo, leerlo, disfrutarlo, como disfrutas cualquier novela o cualquier relato de otros autores y autoras extranjeros. Y un poquito más, ¿no? Al ver reflejado eso con lo que has crecido, esas historias que has escuchado de la boca de tus abuelos, de la boca de tus tíos, de la boca de conocidos y que les das toda la credibilidad. Creo que eso fue algo que también me impactó mucho, que yo creo cada palabra de los relatos que vienen en este libro, así como le creo cada palabra a quien viene y me cuenta algo similar, porque es eso justamente lo que la autora trata al principio de este libro. Cómo le damos mucho valor a los relatos, cómo es parte de nuestra identidad y cómo compartimos nuestras anécdotas. Hasta me intimidaba hacerle una reseña a este libro porque es tan precioso. Nunca había leído algo que me entretuviera y al mismo tiempo yo me identificara a un nivel tan extremo y que al mismo tiempo pudiera yo apreciar todo el talento de la autora, ¿no? Porque no es que, ¡ay, pues sí, como soy mexicana o veracruzana, nada más por eso! No, o sea, obviamente ella tiene una facilidad de utilizar las palabras a su favor, de expresar algo que se va del objetivo a lo subjetivo, que incluye situaciones sociales muy específicas de violencia, de machismo, pero sin que sea una crítica social, ¿no? Hasta habla del gobierno, digo yo, no podía creer que estaba leyendo acerca de estas cosas que a mí me tocó vivir, a mí me tocaron las balaceras en Jalapa donde nos encerraban en las escuelas, no nos dejaban salir hasta que fueran por nosotros, la marina en las calles, o sea, situaciones que una vez que las tengo en un libro son tan surrealistas, pero las viví. Y Fernanda Melchor las pone en palabras de una forma que de verdad no podría yo describir, no tengo el talento que ella tiene con las palabras para poder expresarlo, de verdad se los recomiendo muchísimo. Tiene relatos de todo, son entretenidos, pero hablan de muchas situaciones sociales, de migración, de la corrupción en el gobierno, violencia doméstica, del narcotráfico. De hecho hay un relato que me pareció sumamente original, que habla de los linchamientos y que va acompañado de un corrido, o sea, mientras cantan el corrido ella va relatando su investigación periodística genial, o sea, de verdad es una mujer súper talentosa, con una capacidad de relatar increíble, con la capacidad de transmitir lo que estas personas le relataron a ella y transcribirlo y mezclar los modismos con un lenguaje más propio, o sea, de verdad wow, no tengo más palabras para describirla, tienen que leerla, de verdad es un libro bien cortito, pero muy entretenido, muy enriquecedor. Quiso darme cuenta de la importancia que tiene el que haya creadoras de todos los lugares, el que todas las mujeres deben tener acceso a crear en el medio que prefieran y reflejar sus contextos y dar a conocer a través de su talento lo que es un lugar específico, sus costumbres, su idiosincrasia, cómo es la gente, cómo era y por qué, cómo es ahora. De verdad, es una maravilla este libro, creo que jamás había tenido una experiencia igual y estoy ansiosa por seguir leyendo a Fernanda Melchor, recuerden que mi reseña por escrito va a estar en Goodreads, tal vez ahí ordene mejor mis ideas, porque no sé si fui muy repetitiva con las palabras el día de hoy y también van a estar las fotos de este journal en mi Twitter, todos los links están en la descripción y si ustedes ya han leído a Fernanda Melchor, díganme qué les ha parecido, de verdad que yo estoy maravillada. Es una mujer, una escritora mexicana súper talentosa y vale muchísimo la pena apoyar su literatura comprándola, les voy a dejar también en la descripción el link donde yo adquirí el libro, por si no lo encuentran en físico lo pueden pedir en Amazon. Yo soy Amemayen y espero nos veamos en el siguiente video.